¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Irene Rosales opina de las exclusivas en GH Duo, el dinero es muy goloso. Aunque en un primer momento se mostró muy tímida y le costó abrirse a sus compañeros y empezar a hablar de su vida, Irene Rosales cada vez está mucho más cómoda en la casa de GH Duo y no tiene problema en hablar de cualquier tema. Esta vez, durante una conversación con Carolina Sobe, ha comentado cómo es su relación con la prensa del papel cuche. Asegurando que es plenamente consciente de que le han invitado a algunos eventos por ser la mujer de, algo que no le molesta, la concursante ha contado que le han ofrecido mucho dinero desde que empecé con Kiko, y habiendo estado tan endeudados he dicho no. Yo he vendido mi boda, los bautizos de mis hijas y luego lo único más allá cuando Kiko cayó en la depresión, no hice posado ni nada, me llamaron por teléfono y expliqué un poco la situación y ya. Explicaciones en las que también aseguraba que los problemas de pareja que tenga con Kiko Rivera son de los dos y de nadie más, yo te puedo contar cosas bonitas, pero no te voy a contar mi día a día porque yo quiero mi intimidad también. Yo sé perfectamente que mi vida es pública y que de mi vida puede opinar todo el mundo, pero la única que puede vender su vida, soy yo, por tanto yo vendo de mi vida lo que yo quiero. Tú opina lo que quieras, pero de lo que yo venda, de lo que no vendo no, proseguía. Una conversación a lo largo de la que también se ha puesto en el supuesto de que alguna amiga suya decidiera traicionarle y vender alguna información, el dinero es muy goloso. Yo entendería si alguna amiga me vendiese y me dijese, Irene, ha sido una necesidad. Lo puedo llegar a comprender. Pero que tú lo hagas por querer, de que te vale ganarte algo que se te va a ir al mes. Prefiero que me vengas y me digas, me hace falta tanto dinero, tienes para prestármelo. Pero por muchas vueltas que le pueda dar, Rosales llega a la conclusión de que vive de eso y, ante eso, poco más puede hacer, te pones a pensarlo y de esto vivimos todos. Yo no puedo recriminar nada. Al fin y al cabo porque cuando a mí me haga falta o a mí me apetezca irme a una revista, nosotros nuestro día a día no vivimos de eso, pero somos muy conscientes de que eso nos ha sacado de mucho. Hemos podido tapar agujeros por ser personajes conocidos. Unas palabras con las que no están nada de acuerdo Belén Esteban y Naagoures Robles. Mientras que Anabel Pantoja opinaba que está segura de que, cuando salga de Guadalix de la Sierra, la mujer de su primo va a seguir con su vida de siempre aunque tenga algo más de trabajo en televisión. Las colaboradoras del debate de GH Duo no están de acuerdo. Está muy bien el discurso que ha hecho pero esto de yo vendo lo que me da la gana y entonces tú puedes hablar solo de lo que yo vendo, esto yo no lo veo tan justo. Esto no funciona así. En el momento en el que pones el cazo, decía Robles. En Sálvame Días y Idía no hemos hablado de los Pantoja y seguiremos hablando. Es verdad que Irene está muy equivocada en cómo lo ha definido, pero es una mujer muy sensata pero una vez que te metes en esto pueden hablar de ti todo el mundo y de lo que quiera, añadía Esteban, que sabe muy bien cómo funciona este mundo. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información haz clic en el enlace a continuación en la descripción.